No me voy a subir 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 A ver, a ver, a ver Chicos Oh, primero vamos a cambiar de carro Creo que no puedo cambiar de carro Carro agarramos Primera cosa es agarrar un poco Cabeza Y 관�iador No me voy a subir 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 Yo creo que voy a subir Solo voy a subir Vamos a subir Y ya estamos Eh Estamos haciendo un en vivo de GTA V Online con Alejandro Gameplays Vamos a cerrar las persianas Porque nunca saben lo que está mirando Nunca sabes quién está viendo, chico Nada Claro, esto es tan tranquilo, hay un montón de carros Los T7R de Japón, Alemania, Perla Estos sonidos de guerra Calidad, chico Vamos a ver Ya estamos en vivo de GTA V Online Bien Pues Espero que les guste Algo diferente, ¿no? Ya he dicho muchos videos de De Gran Turismo Sport La gente quiere ver algo diferente Como les estaba diciendo Me voy a comprar la cámara La Playstation Cámara para poder hacer Para ser más profesional En los en vivos Y de suscríbete a darle like ¡Hola! ¡Hola! Yo tengo mucho que no juega GTA V Online ¡Hola! 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 Vamos a mirar Vamos para acá Vamos, vamos, vamos Espero que les guste este gameplay Chicos y chicas de Youtube Acabo de hacer un gameplay de El gran turismo pero Hoy todos tienen un gameplay de GTS y Hotline Espero que les guste Vamos a rompear más por aquí Vamos a rompear más por aquí Vamos Vamos a ir a molestar gente Para Que sea el luto Hay una persona Hay una persona ¿Dónde está? ¡Adiós! ¿Quién eres tú? ¡No! Se lo dio el carro ¡No! Me quiere tronar Solito se tronó Solito se reventó Lo quebré Lo quebré ¡Ah, no, no! ¡No! Me ha tronado ¡No! No olviden suscribirse, déjense un like y comentar Este es el asalto Fue el asalto Amazing, bro No quieren tronar estos No, me quiero tragar. ¡Suscríbete! 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 Me quieren tronar estos ¡No manches! Tengo que correr y esconderme ¿Sabes? Los voy a tronar con esta bazooka ¡Woo! Parkour ¡Ah! ¿Por qué se va a parkour? ¡Leon boy! ¿Qué estás diciendo? ¡Pasukazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más alto! ¡Ya muero! ¡Ah! Pero bueno es este carro ¡Ya! ¡¿Qué?! ¿Qué carro es este? ¡Es un Ford! ¡Creo que es un Ford! ¡Leon boy! ¡Aquí no dicen los que se suscambles! ¡No! Tiene que pagar porque tiene que pagar por las marcas Lichas Lichas Lego 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 la notificación y teléfono que será que será Uy, un tuit, un tuit ¿Qué será? No sé si es el único aspecto de K5 No sé si es el único aspecto de K5 Vamos a ir a probar Vamos a probar Aquí hay demasiada gente Para allá Ah, no Vamos a probar 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 Ah ¿Por qué te atravesas? ¿Sabes que es peligroso atravesarte? Es muy peligroso Es muy peligroso Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar ¿Quién se unió? Dejen en los comentarios ¿Quién se unió GTA 5 Online? Vamos a probar 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 La pregunta es Esa no... No, me parece que estaba enfrente de ese policía y no me miró ¿Qué es eso? ¿Te gustó como lo maté o como lo quebré? Comenta Vamos a mi casa para que la mires, quiero que vean mi apartamento que tengo Tú dime en los comentarios si te gusta el apartamento que tengo en GTA 5 online Por cierto tenia mucho que no jugaba GTA 5 Como juego un montón Gran Turismo Sport Por eso Ok Y de ahí hay una persona, creo que me va a quebrar Ya ¿Serio? ¿Eres Lee? Vamos a llamar a mi segurança porque me tronaron mi carro No Morse Mutual, estamos aquí para ayudar Voy a mirar Voy a mirar ¿Ah? ¿Quién era solo? son las 9.37 esta es la ferrari la ferrari color rojo con mate está muy bonito esta ferrari muy rápido por cierto aquí se llama turismo R si miren para que me crean turismo R pero en realidad se llama la ferrari ok la te... la te... la te... no 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 soy el que está mirando mi propio gameplay ja no sé si hacer un golpe pero no no creo que sea un agente ¡Suscríbete! 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 ¡Puede no me mate! ¡Vamos! 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 vamos a quebrar vamos a ver 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 yeah yeah go to yeah yeah hello i'm oh oh yeah oh oh it's oh 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 he's oh 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 hey bro i gotta go i'm gonna end the life all right all right bro see ya you